Confederación Granadina y el Olimpo Radical ¿Alguna vez has oído hablar de Mariano Ospina Rodríguez? Él fue presidente de la Nueva Granada. Durante su presidencia se dieron dos hechos importantes. Número uno, se creó la Constitución de 1858. Descentralizó algunos poderes del Estado como judicial, militar y fiscal. Otorgó capacidad a los Estados de crear sus propias leyes y ésta contenía enfoques conservadores. Número dos, se creó la Confederación Granadina luego de la separación de Venezuela y Ecuador. Esta constitución creó una nueva república conformada por Antioquia, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Santander y Panamá. Olimpo Radical fue el periodo comprendido entre 1863 y 1886. Inició con la aprobación de la Constitución de Río Negro de 1863. Este tiempo se caracterizó por Primero, estableció un gobierno federal. Segundo, estableció un periodo presidencial de dos años. Tercero, los Estados eran autónomos. Podían establecer sus propias leyes y sus gobernantes eran elegidos por voto popular. Cuarto, se dio el control estatal de la educación pública, libre comercio, libertad de pensamiento y culto religioso. En este periodo se dio el auge de los ferrocarriles, telegrafo, creación de bancos y el café se convirtió en el principal producto de exportación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!